Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Julio 30 Hoy reseñamos la vida de San Pedro Crisólogo. Doctor, Crisólogo significa el que habla muy bien. Este santo ha sido uno de los oradores más famosos de la Iglesia Católica. Nació en Imola, Italia, y fue formado por Cornelio, obispo de esa ciudad, por la cual conservó siempre una gran veneración. Este santo prelado lo convenció de que en el dominio de las propias pasiones y en el rechazar los malos deseos, reside la verdadera grandeza y que este es un medio seguro para conseguir las bendiciones de Dios. Pedro gozó de la amistad del emperador Valentiniano y de la madre de este, Plácida. Y por recomendación de ellos dos, fue nombrado arzobispo de Rávena, la ciudad donde vivía el emperador. También gozó de la amistad del Papa San León Magno. Cuando empezó a ser arzobispo de Rávena, había en esta ciudad un gran número de paganos y trabajó con tanto entusiasmo por convertirlos, que cuando él murió, ya eran poquísimos los paganos o no creyentes en esta capital. A la gente le agradaban mucho sus sermones y por eso le pusieron el sobrenombre de Crisólogo, o sea, el que habla muy bien. Su modo de hablar era conciso, sencillo y práctico. Sabía explicar muy claramente las principales verdades de la fe. En ocasiones, se entusiasmaba tanto mientras predicaba que la misma emoción le impedía seguir hablando y el público se contagiaba de su entusiasmo y empezaban muchos a llorar. La gente se admiraba de que en predicaciones bastantes breves, era capaz de resumir las doctrinas más importantes de la fe. Se conservan de él 176 sermones muy bien preparados y cuidadosamente redactados. Por su gran sabiduría al predicar y escribir, fue nombrado Doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XIII. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus oyentes a convertir la Sagrada Eucaristía en su alimento más importante. Murió el 30 de julio del año 451. Hoy, reseñamos otros santos y son... Dios, concede que muchos predicadores y catequistas de nuestro tiempo merezcan también el apelativo de crisólogos, de palabra y de obras, en especial los padres de familia que nos toca enseñar y formar a nuestros hijos para que sean buenos cristianos. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Amén.